Hola amigos, compañeros del YouTube, o YouTube, como se dice aquí cuando se copia el idioma inglés. Les traigo la idea de charlar un poquito, unos minutitos nomás, sobre el periodismo. El periodismo que yo mamé en mis 57 años de periodista, 55 en Clarín, y el periodismo de la actualidad. ¿Cómo cambiaron las cosas? Yo me considero, por sobre todo las cosas, un periodista gráfico, porque el periodismo gráfico es el verdadero periodismo. La palabra escrita queda marcada, la palabra hablada se la lleva al viento, está a la vista. Ahora, es otro mundo el que se vive actualmente. En los tiempos en que yo empecé a trabajar, que no existían ni los celulares, la comunicación era lo más complicado que había para los enviados especiales, especialmente desde el exterior. Era muy difícil mandar los materiales. Estoy hablando de los años 80. Cuando yo empecé a viajar a Las Vegas, la primera pelea que hice fue la de Muhammad y Larry Holmes, en el año 80, en Las Vegas. Era imposible mandar los materiales fácilmente. O había que grabarlos por teléfono, pasarlos grabados por teléfono, o si no, había que tratar de que... Que te lo tomaron compañeros, letra por letra. Escribíamos nosotros en los hoteles, en la máquina leterita, en la máquina de escribir. Y cuando teníamos el material, lo leíamos. Después apareció el fax. Con el fax, bueno, se fue mejorando la cuestión. La presión de las computadoras... Bueno, el periodismo era mucho más artesanal. El encierre del diario de una jefa en la sesión de deportes, había que hacerlo en el taller, el taller del plomo. Eran ramas de plomo que se hacían. Por eso tanto insistíamos y tanto se insiste, como una idea del periodismo, en la pirámide invertida. La pirámide invertida significa que todos los párrafos tienen que llevar lo más importante arriba y ir en decreción. ¿Para qué se hace de esta manera? En cada párrafo, lo más importante que se quiera decir tiene que ser la primera línea. ¿Por qué? Porque si uno tenía que ir al taller y cortar, había que sacar con pincitas las últimas líneas, las últimas líneas del plomo, para que eso quedara completo y para evitar tener que hacer de nuevo la nota. Los cierres eran verdaderamente brutales. El clarín los domingos vendía más de un millón cien mil ejemplares y entonces el cierre era muy costoso, muy penoso. Bueno, apareció la computadora y todo cambió. Todo cambió para bien. Sí, para bien porque ahora uno viaja al exterior, viaja al exterior, escribe en la propia computadorita que lleva y incluso esa misma puede ir directamente a la página del diario. Estamos hablando del periodismo gráfico, ¿no? Entonces, se simplificó. Y se simplificó el periodismo en general. Con Google o como se llame, todos se pueden enterarse también en las discusiones. Uno tiene una discusión en un café con los amigos y dice, ¿a quién hizo aquel gol de tal en tal año? Y antes se producían discusiones, apuestas, todo eso desapareció desde que se aprieta un montón y se puede buscar en la computadora. Un cuantial dado en el teléfono. En el teléfono. Pero, ¿esto qué significa? Mejoraron las cuestiones técnicas ampliamente, pero esto desmejoró la calidad del periodismo. Además aparecieron las redes sociales, estas que estamos usando nosotros, Twitter, Instagram. Las informaciones, cualquiera da información, cualquiera se enoje y expone lo que quiere anónimamente, sin ningún tipo de responsabilidades, porque tiene la responsabilidad de un periodista que tiene que justificar lo que dice, avalarlo con fuentes verdaderas. Y entonces, al abundar tanta abundancia de información, que incluso se han producido, han matado gente antes de que muriera realidad, como se dio el caso de Marzolini o el de Cancho Fontana, que los medios, además en el apuro que hay, porque estamos viviendo la edad de la vertiginosidad, parece que es más importante llegar primero que llegar mejor. ¿Por qué? Bueno, pasa en todos los ámbitos, no hay solo en la vida cotidiana periodística, pasa en el fútbol. En el fútbol se juega cada vez más rápido, los jugadores tienen cada vez mayor velocidad y por eso hay mayores fricciones en los partidos que antes cuando había más espacio y se podían lucir las habilidades de los jugadores, porque estamos en la era de la velocidad. Entonces, las informaciones tienen que salir primero sin confirmarse. Y a veces los propios medios periodísticos toman de los portales o de las redes, toman información que no es verídica y la publican. Bueno, así pasa con los casos estos que les contaba, de personas que no habían fallecido y las dieron por fallecidas. Bueno, se ha producido una gran desconfianza y se ha perdido calidad en las escrituras. Es cierto que también ahora se escribe, todos los medios tienen la web y escriben sus notas en la web y después pueden salir en el papel, el papel está lentamente desapareciendo a medida que aumentan las posibilidades de hacerlas en las redes. Pero de todas maneras yo creo que el papel, el diario de papel, la revista de papel, va a seguir de la misma manera que los libros siguen intactos. Los libros, la gente no quiere leer un libro en una computadora, sino que lo tiene que leer en el libro mismo. Los medios también, los diarios, también van a seguir persistiendo en la lucha durante algunos años más. Pero esto quiero hablar de la calidad periodística. Yo tuve 17, 18 años dando clases, bueno, dando charlas en Deportea y los muchachos que salieron del colegio secundario tenían muchísimas dificultades con el idioma. Para explicarles cómo era hacer una noticia de 10 líneas, que era lo que se pedía, y diciéndoles esto de la pirámide invertida, que lo principal va adelante, arriba de todo, bueno, había muchísimas dificultades. Y entonces no se podía preguntar, yo veía que las notas que pedía venían todas, casi todas iguales, calcadas, porque se tomaban de la computadora. Entonces la calidad periodística disminuyó. De todas maneras siguen apareciendo grandes periodistas, todavía hay muchachos que están, pero pareciera que el periodismo que existe únicamente es el periodismo de la televisión. El que trabaja en televisión pareciera que está invicto como periodista. Y hay que ver dónde basa sus antecedentes. Por eso yo digo que el periodismo gráfico te da la facultad de elegir, de probar, de corregirte, y de usar muy bien el idioma. Que si vos tenés esa base, es más fácil, es más fácil después cuando estás en los medios audiovisuales, desempeñarte bien con el idioma, hablar bien. El único y verdadero idioma es el idioma español. El idioma inclusivo es un juego, un juego de la juventud, de los muchachos, pero que nada tiene que ver con la realidad. Hay que instruirse bien y a partir de esa firmeza en las convicciones que te da la escritura, uno puede desempeñarse mucho mejor en los medios. En la radio, que es otro medio también fabuloso, es intimista, te hace llegar. Tenés que también trabajar la idea. Cada medio tiene su virtud y sus problemas también. La televisión es imagen. Entonces, vos salís por televisión, me conocés todo el mundo por la calle, salís por televisión y pareciera como que esto alcanza para ser buen periodista. Acá lo importante es formarse. Y formarse como periodista significa estudiar la materia y tener la vocación. Porque hay que tener vocación para ser periodista. No es una cuestión de solamente decir mi anhelo es salir por televisión. La televisión, digamos, tendría que ser el colofón de un periodista. El colofón después de haberse desempeñado en los medios gráficos, incluso en la radio, para después aparecer por televisión. Y uno ve lo que se ve y además se ven muchas cosas muy fáciles. Ahora todo es rápido, todo es fácil. Y entonces, no se nota el gran esfuerzo que significaba esta profesión hace 30 o 40 años. Por eso digo, existen periodistas buenos, como había malos periodistas antes también, antes había que luchar contra los medios de comunicación. Ahora no, esto es un tema solucionado. Entonces, se hace más rápido, pero hay que ver cómo se hace para hacerlo mejor. Yo quiero decir que aconsejo a todo el mundo a que lea, a que se instruya leyendo y escribiendo. Ahí va a ser la base para ser un buen periodista.